Yo soy Oda y yo soy Leo y hoy vamos a reaccionar mamá de compras en México mamá cubana y tenemos el canal un mundo roto y tenemos un vídeo especial así que comencemos Hola familia bonita muy buenos días bienvenidos otra vez a nuestro canal mundos rotos en el día de hoy vamos a tener un interesante vídeo mi mamá va a estar saliendo de compras por la zona céntrica de cdmx ya han visto un poco de esa zona sin embargo para ella va a ser toda una experiencia va a estar comprando muchas cosas que necesita de primera necesidad allá en cuba donde ya saben que pues escasea prácticamente de todo así que esperamos que disfruten el vídeo de hoy y que ella pues pueda comprar todo lo que necesita para llevarle allá a la familia así buen saludos y espero tener éxito en las compras aquí hay muchas cosas bonitas y cosas que necesitamos en cuba así que nos veremos más tarde ándele pues bueno aquí ven a la compañera anelis haciendo un arroz blanco en lo que más le gusta véanla aquí miren la de cerca sonríe a la cámara señorita aquí la ven moviendo el arroz el cubano verdad que siempre anda comiendo arroz sí eso sí arroz tengo un antojo de arroz blanco con un revoltillo de huevo con tomatito y cdmx ándele pues todos esos ingredientes aquí los tienes no así que te puedes dar el gusto de saciar tu antojo claro que sí desde que llegué todo el día estoy tentando y bueno hoy ya me decís cómo se conecta eso órale ya yo tengo tomas así en mi recinerador también que lo compré allá en mlc mlc explícale a la gente qué es el mlc muchos no sabrán como decir aquí el dólar entonces es como una moneda extranjera ya no no hay dólar entonces nos convierte en mlc toda una tarjeta con la cual vamos a las tiendas y compramos así es bueno ustedes me disculpan que yo ya no vean en modo barba más tarde me afeitaré bueno si el mlc es como decir una moda libremente compartible puede ser dólar puede ser pesos mexicanos pueden ser dólar canadiense pueden ser euros cualquier moneda extranjera extranjera la llevas al banco y entonces lo que tú nunca la ves físicamente físicamente con ella no se puede comprar nada en cuba tiene que ser en el banco lo depositas y te lo pones en una tarjeta es como es como decirte es una moneda virtual que hizo buen guano creada por él ahí que te coge el dólar el euro el peso mexicano y lo convierte a valor del dólar a confiar a uno por uno valor del dólar pero con esa moneda el cubano no cobra en esa moneda así que es nada más que traiga de otro país o remesa el cubano esa moneda no la puede comprar ni la puede adquirir trabajando si no es la demanda por remesa la verdad que temprano en la mañana es bien tedioso afeitarse para explicarles un poquito mejor lo que es el mls pueden ir a un vídeo que tiene mariam en su canal en el cual ella visita una tienda en cuba en mlc esas tres letras lo que significan es moneda libremente convertible y lo que es exactamente les invito a que vayan al canal de mariam se llama marifra aventuras para que conozcan un poquito más sobre qué venden en esas tiendas y cómo es la dinámica de esas tarjetas en mls que en cuba pues son tan difíciles de llenar no de ponerle dinero en ellas son algo muy peculiar y y y y Gracias. 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 I tenemos que traer la amparada de esa vacuna entonces un día, que eso nos daba los apagones aquí. Los apagones son de 6, 6 horas cuando mínimo nos da. Aquí nos hagan apagones mucho en Cuba, muchos apagones, no es bombillo para criticar sino para relacionar a México y Perú. Nos impresionó que los bombillos se duran con ellas. Sobre todo con los apagones allá en Cuba. Esto me recuerda mucho cuando yo era niña, que tenía como un Atari, bueno en Cuba le decíamos Atari, de estos pequeñitos, que era como un huevito y esto es como un llaverito, que chulo. Sí, como platicamos en el último vídeo de nuestra infancia, es que está bien bonito. ¿Y estas extensiones, Marion? Están súper buenas, porque tienen varios puertos, o sea varios enchufes y tienen también para USB. Para cargar el teléfono y eso. Exacto. Está súper bueno. Que sirve para todo. Los chinos tienen de todo. Mira, mira, mira como hay trípodes con luces para YouTube. Eso que estaba mirando es lo mismo, que eso está súper genial. Nosotros con unas luces esas pudiéramos grabar ya noche, lo que ahora no podemos hacer. Y tiramos súper que tremendo ruido externo. Así que no se fijen mucho en el ruido. Bueno, tienen que irnos como sea. Vamos a seguir. Vean, aquí andamos comprando algunos forros de celulares. ¿Cuál escogiste, Marion, por fin? Esta. Está muy bonito. Está bonito. Para una chica. Todos con un sucio. Están azules, tenemos que estar muy bien. Están ahí van las puertas. Están los cientos de calentro, no tigres, 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 no tigres. Con un saludo, está muy bonito, y no tigres, no tigres, no tigres. que son juguetes 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 para jugar vamos, ponle play mamá bueno acabamos de entrar aquí a la plaza de la tecnología antes en otro video que yo tengo les enseñe donde queda, está sobre la calle República de Uruguay y hay muchas cosas buenas, bien baratas ¿verdad? si ¿qué compramos hoy? compramos audífonos estos audífonos interesantes tienen perfume tienen perfume dentro y es como un plus y salen buenos estos de todo lo que hemos comprado estos salen bastante buenos ¿qué más? estos son audífonos inalámbricos estos son inalámbricos ya saben estos se estila mucho hoy en día estos y también estos otros estos solo cuestan 10 pesos más que estos así que estos costaron 65 pesos y estos 75 pesos mexicanos están en buen precio la verdad cables para los celulares y los cables estos son tipo B también compramos para Android y tipo C que bueno ya son los modelos más modernos como los Xiaomi y tal exacto y bueno pues básicamente esto fue todo fue todo lo que compramos en esta tienda también compramos unos cargadores vean de carga rápida exacto aunque ven que dice Samsung y todo es copia son copias pero salen bastante buenos son copias pero estos en particular que vienen en cajita y todo son los que les recomiendo hay unos que venden así al por mayor suelto sin caja eso no sale muy bueno siempre busquen lo que tiene la cajita y todo lo que son los mejores y bueno pues nada seguimos nuestros recorridos y un poquito más adelante sobre esta misma calle está la tienda Criptal ya la vieron también en otro video y allí hay muchísimas cosas para el hogar súper buenas y en precios excelentes así que allá nos vamos ahora vean aquí como hay herramientas herramientas instrumentos de cocina para pelar ya saben sus ensaladas el queso estos los compré una vez pero no salieron muy buenos son para pelar bien pero no tienen mucho filo vean esta combinación de estrapados todos juntos y estas manitas para rascarte la espalda que sofisticado o arrasca la espalda no, tú coges eso y te rascas tú mismo pa, pa ven ahí y tú te rascas la cabeza lo increíble es que nosotros vemos eso si vemos la cantidad de cosas que hay todo el tiempo lo decimos en todos los videos es que Mengo es increíble y tú quieres ver arriba de papá lo quieres ver arriba de papá es increíble la cantidad de cosas de variedad que tú vas ahora mismo a una tienda cubana que dos cubanos no puede ir en la tienda porque casi todas las tiendas o todas las tiendas que tienen productos son en MLC que la moneda cubana no lo cobra nosotros no tenemos MLC ni nada de eso pero no hay nada no hay nada vacía casi totalmente vacía y si hay alguna moneda nacional que es el precio cubano que compra el cubano que tiene el cubano que le paga ahí si no hay nada de nada de nada de nada ni un chupa chupa ni un alfiler ni una máquina de alfiler imagínese a mí me impresionó mucho lo de los trapajitos de Susaca y me gusta mucho dar brillo y aquí comprar uno solo se hace difícil de esos que son de alambritos imagínate esto estaba súper bueno con sus alfileres y los alambritos y todo dime ¿qué has comprado hasta ahora entonces? ¿qué? no muchas cosas porque veo tantas cosas y no sé te confundes ¿verdad? de tantas cosas que hay preselpas mochilitas mochilitas y carapelantes y varias cositas vean estos llaveritos de la serie del juego del calamar no sé si la vieron eso es una cosa que no hemos dicho un cubano ahí se confunde se adurde de ver tantas por tantas por tantas cosas de tanta variedad que uno no sabe qué comprar el dinero que tú tienes qué hueco pasa lo que le pasa a ella si 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 estás mirando tantas cosas que no sabes no estás indeciso ya Mari y el hijo están mal miren a Sonic miren a Sonic gel vean estas son lámparas de gel ¿para qué sirve Marian? para sacar la pintura de gel en las sueñas ¿verdad? vean estos rastrilleros vean estos rastrilleros me trajeron muchos recuerdos porque mi abuelo que reo que todavía tiene uno pero durante toda mi infancia siempre lo voy a afeitarse bueno aquí bueno aquí máquinas de gel de ese tipo por gusto aquí eso no se ve en ningún lado si la máquina que hay hecha aquí son de plomo aluminio que la hace la misma gente ha parecido eso pero derretido he hecho en casa ahí más o menos ahí para poder tener una máquina de gel un tipo de rastrillo y bueno ahora lo vi no es muy común ver la máquina de gel y por arte de magia hemos llegado a casa está que quiere llover al seguro que va a llover pero bueno llegamos a tiempo antes de la lluvia hicimos muchísimas compras verdad que fue lo que más te gustó de todo lo que viste bueno compramos muchas cosas bonitas y juguetes decir que leito no quería algo en casa empezó a irte diciendo que no quiere ver las cosas que hay en el mercado las cosas que hay que curioso tuve bueno de todo de todo y con algunas chucharías también ahora estoy cansadísima loca del hambre aquí estoy calentando aquí ve lo que está preparando bueno esto es un potaje de chícharo muy sabroso con su carnita en cuba es muy común el chícharo verdad no estoy seguro pero creo que aquí le llaman arveja o arvejón algo así algo diferente y aquí el chícharo es algo que es como cuando está verde y en cuba creo que le dicen pitipoas algo así bueno en fin pues están invitados a comer junto a nosotros y pues por hoy va siendo todo estamos bien cansados pero esperamos que hayan disfrutado este recorrido que hemos hecho por el centro junto a todas las compras que realizamos les mandamos un fuerte abrazo y bueno bueno mi gente decirle que se suscriban a su canal al de nosotros también se suscriban al canal de nosotros denos like a nosotros y compartan mucho 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 otra cosa leo una cosa que me da curiosidad él habla como si fuera mexicano si parece que me encanta este vídeo porque siempre hemos mencionado vídeos de supermercados pero no ves de comida pero nunca habíamos visto este tipo de productos y esta variedad de verdes de claro que una tienda diferente siempre habíamos visto supermercados cosas de comida siempre habíamos visto pero este tecnología no nunca había visto cosas de novia es decir a mí me encanta los deseos de uno ya no está dando el sol y pero bueno esto se acabó mi gente espero que les haya gustado y compartan por favor compartan a ver si nos ayudan el apoyo principal es que compartan a ver si youtube lo empiezas a recomendar los vídeos me estás viendo youtube empezar a recomendar los vídeos ya porque voy a aguantar así que chao 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 dadito dadio dadle adiós 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 vamos